Entonces, ¿Verdad, chicos? Entonces, habíamos visto, ¿Verdad, chicos? Que una compuerta AN se dibujaba de esta manera, ¿Verdad? Una compuerta OR se dibujaba de esta manera. ¿Verdad? Y una compuerta NOT se dibujaba de esta manera. Por ahí nos habíamos quedado, ¿Verdad, chicos? Sí, por favor. Ok, esta era la entrada, esta era la entrada y esta era la salida. Y se comportaba exactamente igual, ¿Verdad? Recordemos que yo les decía que el verdadero era un 1, que también eran 5 voltios. Tablas de verdad, números binarios y electrónicas. Igual el falso era un 0. Ay, yo no sé si estoy grabando, chicos, pero bueno, vamos a ver. Ahí estamos. Ahí está. Estoy grabando. Y era un 0 voltios. Entonces, lo mismo pasa. ¿Verdad? En la AN solo cuando yo le ponga 5 voltios, 5 voltios, que va a ser 1, en su salida van a haber 5 voltios. De lo contrario, va a haber 0. Igual en la NOT. Imagínense que yo le meta 5 voltios, va a sacar 0, porque es una negación. y si saca 0, va a meter 5 voltios. ¿Verdad? Permítanme. Solo quiero... Permítanme, chicos. Permítanme. Ok, estamos ahí. Bueno, entonces, ¿Cómo vamos a ir relacionando todo esto? Casi todo lo que hemos visto ahorita acá, me va a servir. ¿Ok? Permítanme, chicos. Gracias. Buenos días. Gracias. 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 Acercado. No sé qué hice, fíjense. ¿Ahora sí? No. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, bueno. Ok. Recordemos también algunas cosas que nos van a servir. Antes de ver cualquier cosa de, ¿cómo se llama esto? De álgebra de Boole. De álgebra de Boole y demás. ¿Cómo se llama esto? Necesito que recuerden algunas cosas. Como por ejemplo, las tablas de verdad y cómo se cuenta en números binarios. ¿Por qué les digo yo esto? Porque tiene una relación bastante sencilla. Recordemos, por ejemplo, las tablas de verdad. Cuando a mí me daban P, me daban Q, me daban R, me daban S, por ejemplo. ¿Verdad? Por ejemplo, ahí. Recordemos cómo hacíamos. Dos a la cuatro. Dos a la cuatro. Yo venía y yo sabía que tenía dieciséis posibilidades. ¿Verdad? Entonces, esas dieciséis posibilidades, pues ustedes sabían cómo irlas haciendo. Era cero. Era en la primera. Eran ocho ceros. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vale a falso, ¿no? ¿Cómo? Cero equivale a falso. ¿No le oigo? Fíjese. Cero equivale a falso. Sí, sí, sí. Ajá. Pero recuérdense que las tablas de verdad. Eh. Ah, bueno. Las hacíamos con falso y verdadero, ¿verdad? Sí. Entonces, eh. Igual. ¿Verdad? Eran ocho, ocho falsas, ocho verdaderas. Después en la siguiente ahí lo completé, ¿verdad? Eran cuatro y cuatro. Cuatro falsas, cuatro verdaderas. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuatro falsas. Y cuatro verdaderas. La segunda eran dos y dos. Dos falsas, dos verdaderas. Dos falsas, dos verdaderas. Dos falsas, dos verdaderas. Y la última era dos. Eh. Ah, no, perdón, una y una. ¿Qué estoy haciendo? Eran una y una. ¿Verdad? Entonces era una falsa. Una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera y así sucesivamente, ¿verdad? No. ¿Verdad que sí, jóvenes? ¿Verdad que sí, jóvenes? Así se hacía una tabla de verdad. ¿Verdad que sí? Sí, profesor. Ok. Ya aceptaba. Ahora bien, recordamos, recordamos que aquí lo hice al revés, ¿verdad, chicos? Creo que lo hice al revés. Aquí va P. Bueno, pero, ay, ¿qué hice? Bueno, eh, lo que quería que vieran era que si yo venía, eh, si yo venía y contaba en números binarios, cero, 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 en hexadecimal, cero, 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 uno, era una tabla de verdad, cero, cero, diez. Después va el once, cero, cero, once, cero, cien, y así sucesivamente. Miren, solo que aquí lo puse iba al revés. Miren, cero, 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 uno, cero, diez, cero, once, cero, cien, cero, ciento, uno, cero, cien, cero, ciento, uno, cero, ciento, diez, cero, ciento, once, y así sucesivamente. Miren, mil, 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 uno, y así. Entonces, las tablas de verdad están íntimamente relacionados con los números binarios, porque los números binarios realmente conforman lo que son las tablas de verdad. ¿Estamos ahí, chicos, con eso? Profe, entonces, si quisiéramos hacer, no sé, S, unión, V, por así decir, solo tendríamos que, para hacer la tabla ya completa, tendríamos que aprendernos lo de los números binarios. Si tuviera, por ejemplo, eh, perdón, se dice si tuviera P y Q, y el conectivo lógico, por ejemplo, el I, perdón, esa no es A, no, ay, no, qué mal. Pues, sí, no el conectivo lógico, pero la tabla, sí, porque miren, eh, ¿cómo se cuenta? Cero, 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 uno, uno, cero, uno y uno, ¿sí o no? Se cuenta en binario. Y el conectivo lógico, lo único dice que cuando los dos son unos, va a dar un uno y todo lo demás va a ser falso. ¿Ven? Ahí estamos. Muy bien, profe. Entonces, ¿está bien todo claro de momento? Ya, muchas gracias, Anderle. ¿Cómo que quieres la verdad? ¿Cómo que quieres la verdad? ¿Qué? No, 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 no. ¿Estamos ahí, mi estimó? Sí, profe. Bueno, dejémoslo ahí. Lo que pasa es de que se van a dar cuenta ustedes que un circuito electrónico comienza con una tabla de verdad, se crea un álgebra de Boole, se reduce, y después se genera un circuito electrónico dentro de una tabla, dentro de él. ¿Dentro de él? ¿Cómo se llama esto? Dentro del protoboard. Entonces, todo ese proceso lo vamos a ver y lo primero que quiero es que aprendan cómo dibujarlo en papel y después vemos también, ya comenzamos a ver álgebra de Boole y por último, cómo se dibuja en, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se dibujaba? ¿Cómo se hace en protoboard? ¿Ok? 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 ¿Estamos? ¿Nos vemos en el siguiente día de clases, chicos? ¿Alguien? Profesor